Ay... Es que... Quiero pavos... ¿Quién? Ah... Que quiero pavos... ¿Qué? De Fortnite... Quiero pavos de Fortnite... ¡Diga tu madre! ¡Que incómodo! ¡Que verga contigo, niña! Tranquila... Puta... Oye, no tengo pavos... Fijiste con todo que yo tenía pavos... Es que tengo un amigo... Que dice que tú tienes pavos... ¡Dame pavos! ¡Que verga! Eres chico, ¿verdad, wey? ¡Que no! ¡Dame pavos! Por favor... Hago lo que tú me digas... ¡Oye, habla bien, wey! ¡Me estás asustando, wey! ¡Tamba! ¡No cállate, wey! ¡Eres hombre, wey! Bueno, sí, wey, sí soy hombre... ¡Qué pedo, Sasuke! ¡Soy sup! ¡Que verga! ¡Oh, pero por qué te haces pasar por mujer, un... ¡Que verga! ¡Porque... ¡Porque quiero pavos, wey! ¡Soy pobre, wey! ¡Puta madre! Yo también quiero pavos... ¿Cómo te llamas, wey? ¿Qué pedo? ¡Me llamo Alex, wey! ¡Alex! ¡Sí, wey! ¡Cremento! ¡No, Alex, wey! ¡Namás Alex! ¡Scremento! ¡Wey! ¿Cómo que Alex, cremento, wey? ¡Respetame, wey! ¡Ya, tranquilo! ¡Respeta, wey! ¡Soy suscriptor, wey! ¡Yo te dono, puta! ¡Puta madre! ¡Calma, tp muchacho! ¡No es una broma, wey! Oye, amigo, entonces, este... ¿Para qué me llamaste? ¿O qué? ¿Quieres pavos? Pero yo no tengo pavos. O sea, tengo pavos de navidad, wey. ¡No, wey! ¡Dame pavos, wey! ¡Me dijo mi amigo que tenías pavos, wey! ¡O si no le digo el verdadero Sasuke, wey! ¿Cómo que el verdadero Sasuke, wey? ¡Es obvio que tú eres un imitador, wey! ¡Puta, no! ¡Ja, ja, ja! Sí, ¿cómo me descubrí? ¿Cómo me descubriste? ¡No está mal, wey! ¡Dame pavos, wey! ¡Ya, tranquilo, boludo! ¡Tranquilo! ¡¿Qué quieres, mamá verga?! ¡¿Qué verga?! ¡Que no, no quiero frijoles en mi papilla, wey! ¡Vete! ¡Fuera! ¡Que te vayas! ¡Ja, ja, ja! ¡Tranquilo, amigo! ¡Dale eres a tu mamá, boludo! ¡No te metas, wey! ¡No te metas, wey! ¡No te metas! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Calmado, travesti! ¡Calmado! ¡Primero no eres mujer! ¡Cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Que no! ¡Que le ponga frijoles a la empanada! ¡Puta, madre! ¡Ya, cállate, tío! ¡A la cocina! ¡Puta, madre! ¡Machista! ¡O machista eres, no! ¡No! ¡Tú no te metas, wey! ¡Estoy mal con mi hermano! ¡Lárgate! ¡Puto! ¿No querías pavos? O sea, si quieres que me largue, me voy, pero aquí me llevo mis pavitos conmigo, ¿sabes? ¡No! ¡No! ¡Dame pavos, wey! ¡Y yo hago lo que tú me digas! ¡Pero hablas normal, no! ¡Tamaru! ¡Qué verga! ¡No! ¡No me das miedo! ¡No! ¡Esta es mi voz normal! ¡Dame pavos! ¡Vale, vale, vale! ¡Al excremento! Escúchame, weón, este... Estaba... Estaba aquí, este, jugando a Fortnite, boludo, y me interrumpí, boludo. ¿Sabes? Yo tengo un amigo que puede tener pavos, wey. ¿Sabes? ¿Sí? Está buscando a la novia, el perro. Está buscando a la novia, el perro. Así que... Ahí quizás le coquetees, ahí pim pum pam y lo convenza, ¿sabes? ¡Mételo! 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 ¿Qué meto? ¡La verga! ¡Qué verga! ¡Hola, bonito! ¡Me estás dando asco! ¡Ya, ya, ya! Espera, espera. Ahí le meto la llamada, ahí le meto la llamada. A ver, tú, 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 va. ¡Hola! ¡Oh! ¿Por qué me metiste la llamada? ¡Hola, amigo! ¿Te acuerdas de mí? ¡Ah! ¿Y... ¿Y tú quién eres? ¿No te acuerdas de mí? No. Ayer me encontraste con tu mamá en el baño. ¿Qué estás diciendo, tío? ¡Ja, ja, ja! Tranquilo, amigo, tranquilo. Es que... Es que yo... Tú no me... Tú no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti. ¿No te acuerdas cuando te tiraste ahí un limoncito ahí por... Por pavitos? ¡Ah, chinga! ¡Tu madre eres tú! ¡No, puto! ¡Te bloqueo! ¡Tranquilo, amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡No me bloqueéis, amigo! Oye, amigo, oye, amigo. Este... Aquí te presento a alguien. ¿Qué? No, no, no. Yo no quiero conocer a nadie. Tuve que trabajar tres semanas para conseguir mis putos pavitos, güey. ¿Pavitos de Navidad, no? ¡Ja, ja, ja! Como te gustan ahí, ¿no? ¡No chinga tu madre, güey! ¡Respeta para ser respetado! ¡Ja, ja, ja! Tranquilo, amigo, tranquilo. Tranquilo, amigo. Oye, entonces estás trabajando ahí para... Te compraste los pavitos. Sí, güey. Me compré diez mil pavos, güey. ¡Diez mil, güey! Que te queden claro. ¡Diez mil! Ni Lolito, ni Ninja, ni su puta madre. ¡Ja, ja, ja! Tranquilo, boludo, tranquilo. Oye, es que te quería presentar aquí a una... A una amiguita. No sé si a la querías conocer. ¡Hola! Se llama... Aleksandra. ¿Verdad? ¡Ja, ja, ja! Sí. Me llamo Aleksandra. Ah, ah. Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué estás hablando con este idiota? Es que... Me dijo que tú tenías pavos. Quiero pavos, amigo. Ah, bueno, amiga. ¿Cuántos años tienes o qué onda? Ni siquiera te conozco. Tengo... 15 años. ¿Así? Tienes 15 años. Oye, oye, oye. Tienes una voz hermosa, ¿eh? Gracias. Tú la tienes bien larga. Ah, sí. Gracias. Que la quieres ver. Sí. ¡Claro que sí! ¡Puta madre! ¡Oh, esperen, esperen! ¡Estoy acá, pechico! ¿Qué pasa, don puta? ¿Qué quieren hacer, don? ¡Cállate, mierda! ¡Cállate! ¡No me arruines el plan! ¡Tranquilo, niño! ¡Tranquilo! ¡Qué merga, don! A ver, a ver, a ver, a ver. Este... Aquí, este... Alexandra me está escribiendo en privado y me está diciendo las cosas que tienes que hacer ahí. Yo qué sé. A ver, niño, niño. Alexandra dice que... Quieres... Quieres... Quieres hacer su pack, wey. ¿Qué eres capaz de hacer por su pack, wey? ¿Quieres su pack? ¡Qué merga, niño! ¡Qué merga! ¡Tranquilo, muchacho! ¡Tranquilo! Oye... Me estoy poniendo caliente. Sí. Si me das unos pavitos, yo... Yo... Yo tal vez... ¡Qué merga! Se están metiendo los dedos en el culo por ti, niño. ¡Qué merga! ¡Cálmate, niño! ¡Cálmate, cálmate! ¿Qué haces? ¡Nuestro angulo es el ganso, niño! No, 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 no. No estoy haciendo nada. Solo estoy sudando. Es que... Es que fui a mi... Con mi papá a correr porque estoy gordito. ¡Ah, qué tal! ¡Ah, cómo, cómo, cómo! ¡Que te apeste los cinco! ¡Que me estoy poniendo cachonda! ¡Ay, chinga tu madre! Deja... Deja de arruinar mi plan, pendejo. A ver, niño. Si quieres que te pase mi paca ahí bien ricolino. Tienes que hacer algunas cosas. Y esto no es como... ¡Patreon! Y esas perras de Winnie Jirky. Y esos... Perras. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Es que ella quiere pavos, tío. Y tú dijiste que tienes ahí diez mil pavitos. Dame pavos. Que me estoy poniendo cachonda. Te voy a dar pavos. Y este pendejo de esas que se sale de la llamada ahora mismo. Y nos deja solos. Vale, vale, vale. Justo mi... Mi mamá me estaba llamando para comprar ahí este... Pancito. Así que ya vengo, chicos. A ver, este... Voy a... Voy a mutearme. A ver, espérame. Voy a... Hola, pinche putita. Te pones bien cachonda, hija de puta madre. Ah... Sí, sigue, sigue. Ah, me estoy poniendo pinche caliente. Ah... Ah... Me estás... Ya, espérate, espérate. Ah... ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Amorcito, espérate, 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 que viene mi papá. Espérate, espérate, por favor. Espérate. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Bruuu! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué haces, Alex? Espérame, no, papá. ¡No te dijeron nada, papá! ¿Qué estás haciendo? ¡Quiero una explicación no gay! No... No, papá, papá. No eres lo que querés, papá. No eres lo que querés, papá. ¡Puerto, puto! ¡Puerto, puto! ¡Puerto, puto! ¡No, papá! Ah, papá! Ah, ah. Ah, papá. Ah, papá. Ah, papá. Tan rico. Ah, papá. No, no le pegues. No le pegues. No, no le pegues. No le pegues. No, ah. Allá, apaga la PC. Papá, ¿le PC, ma? Apaga la PC. Esperanme tantito, espéranme tantito, papá, por favor, espérame... ¡APÁGALA PASÉ! ¡Ya, ya, 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 papá, ya lo voy a apagar! ¡Pero déjala, 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 déjala! ¡Pásame, pásame los pavos, mi amor, por favor! ¡Rápido, rápido, que me toque, por favor! ¡Por favor, mi amor! ¡Toma, toma! Sí te la mando, amorcito. ¡Ten! ¡Te bye! ¡Gracias, niño! ¡Ya, bolichitos! ¿Qué pasó ante mi ausencia? ¡Muchachos, cómo estamos! ¡Hola! ¡No! ¡Es que este pendejo cayó en la trampa, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Troleado, papu! ¡Pinche, niño, rata! ¡Ay, oh, no! ¡Troleado, papu! ¡Chica! ¡No, hijo de puta, mi cuenta de porno! ¡Nooo! ¡Para petosa! ¡Para petosa! ¡Amigo, amigo, tranquilo! ¡Yo sé que te estamos rompiendo el horto, pero tampoco para que te pongas a llorar así! ¡Ah! ¡No, hijo de puta, mi cuenta de porno! 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 ¡Gracias!